¿Quién no recuerda al gran Arnold Schwarzenegger interpretando sus papeles en Terminator, depredador o un detective en el kinder? Después de una larga trayectoria, la realidad es que él es uno de los actores más famosos de Hollywood, pero ¿en qué gasta su fortuna? Sus lujosos automóviles dejan claro que son una de las cosas que más le encanta comprar, pues sostenta diferentes modelos, como el Mercedes Excalibur, el Bugatti Bayron Grand Sport Vitex, el Porsche 911 Turbo Cabrio, un Mercedes SL55 AMG, un Bentley Continental Supersport, el Dodge Challenger SRT, las Homer H1 y H2, entre muchos otros más. Además de contar con muchas opciones para transportarse en vía terrestre, Arnold tiene un jet privado con el que viaja a todas partes, valuado en más de 35 millones de dólares. Si no te sorprendieron estos lujos, déjame decirte que Arnold también posee su propio tanque militar. Sí, un tanque igual al que usaron los norteamericanos para combatir en los años 50. Este juguetito es un modelo M47 Patton. Muchos de esos tanques le fueron vendidos al ejército de Austria después de que los usaran en combate. Y cuando Schwarzenegger tuvo que hacer su servicio militar, aprendió a manejar estas colosales máquinas. Arnold es el dueño de una propiedad en California en donde sus 10.000 metros cuadrados, con hermosas áreas verdes, son un gran atractivo visual. Esta mansión fue construida en 1982 y muchas personas han declarado que parece más un parque estatal que una casa, pues cuenta con 7 habitaciones con baño cada una, una suite, spa, piscina, cancha de tenis, estanque con lago natural y un envidiable espacio donde se puede cabalgar y convivir con diferentes animales. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Si algo caracteriza a este hombre es su imponente musculatura, misma que trabaja todos los días en su gran gimnasio personal que es, literalmente, una habitación completa equipada con muchos aparatos que, sin duda, dejan claro que este hombre es un fiel amante del ejercicio. De hecho, Arnold fue el hombre más joven en ganar el concurso de Mister Olimpia en 1970, luego de que su primer sueño en la vida fuera a convertirse en el mejor físico-culturista del mundo. Después de convertirse en actor y de triunfar en sus películas, la vida de este hombre dio un giro inesperado, pues en el año 2013 postuló a la candidatura para ser el nuevo gobernador del estado de California, misma que ganó con el 48% de los votos y donde dos años más tarde se reeligió. Durante este tiempo, Arnold no aceptó el salario de 175 mil dólares anuales que ofrece el gobierno estadounidense por el puesto. Es más, el actor gastó poco más de 62 millones de dólares desde que empezó con su campaña política. A los 30 años, este hombre ya era millonario, y la clave del éxito en su vida estuvo en la inversión, ya que junto con su amigo Franco Columbo creó un negocio de albañilería, de donde sacaron buen dinero que volvieron a invertir en un servicio de paquetería. Por otro lado, también invirtió con Sylvester Stallone, Demi Moore y Bruce Willis en la cadena Planet Hollywood, que consiste en una serie de restaurantes temáticos, inspirados en la representación del mundo hollywoodense. Más de 400 millones de dólares es lo que ostenta el gran Schwarzenegger como fortuna actualmente, un tipo con el que todos crecimos viendo sus películas y que recordamos por su carisma que aunque pasan los años, jamás se borra. Sin duda, su patrimonio es sólo el reflejo del éxito que ha tenido el ser uno de los mejores actores que ha lanzado Hollywood. Hasta la vista, baby. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.